Hola amigos, saben, hemos tenido un muy buen progreso con las cosas que hemos estado viendo en los tutoriales, así que creo que ya es tiempo de trabajar más de lleno algo más complejo, en este caso el claro oscuro, y la mejor forma de hacerlo es con un retrato, claro vamos a ir paso a paso explicando puntos esenciales de su proceso, porque no solo vamos a trabajar una técnica hermosa y compleja, sino a realizar un trabajo que requiere mucho cuidado para ser bien ejecutado, como lo es el retrato, así que este tema se dividirá en un par de videos, dicho esto empecemos con nuestro retrato, Empezaremos bocetando, y aquí hay que tener bien claro un par de cosas, aunque podemos borrar y borrar y borrar sobre nuestro papel, este se deteriorará conforme lo hacemos, y aun peor suele dejar impregnado al papel de goma, ensuciándolo y cambiando la textura de nuestro lienzo, esto es malo porque cuando pasemos nuestro pigmento por el papel, este no se impregnará uniformemente sobre el área manchada, así que vamos a dejar todo lo que sea borrar algo para el final, para las últimas correcciones, vamos a trazar suavemente, de preferencia con un lápiz HB o un B2, porque aunque el H nos deja una huella más tenue sobre el papel, también será más difícil de borrar posteriormente, De igual manera, si nos equivocamos, vamos a dejar el trazo erróneo ahí, simplemente podemos tacharlo con una X para no confundirnos y saber que esa línea está mal, pero recuerden, no deben borrar hasta el último momento, De igual manera, vamos a evitar recargar demasiado nuestra mano sobre el papel, porque así como pasa con la goma, nuestra mano se agrega desde sudor hasta microscópicas cantidades de aceite corporal, lo que afectará la superficie del papel, dejando, en el peor de los casos, una consistencia grasosa sobre el papel, arruinándolo por completo. Lo más fundamental será nuestra composición, ya que nuestra obra será un retrato y queremos enfocarnos en el rostro, la composición no será nada compleja, pero sí vamos a hacer algo para que no sea simplemente una reproducción de alguna fotografía, vamos a crear nuestra expresión en particular, según sea la mayor o menor cantidad de referencia que tengamos, será el nivel de detalle que le podamos dar, en este caso en particular, hay tantas fotos de referencia, que intentaré darle una expresión particular a este rostro, algo que la diferencia es del resto de imágenes que ya existen, aunque con tantas fotos por ahí, quizás ya haya algo similar, de todos modos, vamos a enfocarnos a lograr una expresión en particular, dándole nuestro toque personal. Llegamos a un punto muy importante, ¿Cómo aplicaremos el carbón y trabajaremos con el esfumino? Como con el boceto, nuestro trazo con el carbón, sea lápiz o barra, será suave, no vamos a imprimirle mucha fuerza al papel con nuestro lápiz carbón, porque eso, en lugar de fijar mejor el color, solo sobresaturará nuestro papel y no nos permitirá trabajarlo más, en este sentido, es mejor que regresemos a la misma área un par de veces, y vayamos aplicando más capas de carboncillo, que excedernos de él. Mucho de un buen uso de esta técnica consiste en la forma en que aplicamos los pigmentos, si lo hacemos con suavidad, podremos trabajarlo mejor, que si no seguimos estas pautas. Ahora bien, cuando pasemos a difuminar nuestro pigmento por medio del esfumino, debemos tener las siguientes consideraciones. Aplicarlo con apenas un poco más de fuerza que la que le aplicamos a nuestro pigmento, y cambiar de esfumino cuando la punta de este esté saturada de pigmento. De igual manera, vamos a tener mucho cuidado de no apoyar de más nuestra mano, porque además de manchar el papel, como ya habíamos comentado, correremos el pigmento aplicado. Si se les complica no apoyar su mano, pueden usar una hoja de papel entre su mano y su lienzo, para evitar manchar su trabajo. Aplicaremos directamente nuestro pigmento en las áreas del rostro y cabello que deban ser más oscuras. ¿Cómo determinaremos qué áreas son estas? Fácil, de dos formas. Primero, por la fuente de iluminación que estemos estableciendo, la dirección que ésta tenga. Y segundo, por la propia forma natural del rostro, es decir, áreas como las cuencas de los ojos. Son espacios que siempre tendrán un mayor grado de sombra en el rostro que, por ejemplo, los pómulos o la punta de la nariz, áreas más expuestas que siempre tendrán un mayor grado de iluminación. De igual manera, es bueno que determinen desde qué ángulo se presentará la luz sobre su rostro, para así tener, ya sea el lado izquierdo o el derecho, más iluminado y que la cara contraria del rostro sea más oscura, dándonos un contraste mucho más marcado que se traducirá en un volumen más intenso sobre el rostro. El claro oscuro y el carboncillo en particular son la mejor herramienta para lograr ese efecto de volumen, por medio del contraste, así que saquémosle provecho a eso. Recuerda, hay que trabajar estos materiales con algo de cuidado, así que si esta es la primera vez o una de las primeras veces que usas esta técnica, no importa que te equivoques, solo ten en cuenta que no debes borrar, sino hasta el final, hasta el momento de trabajar los detalles finales. De igual manera, si no puedes evitar tener apoyada tu mano sobre el papel, usa una hoja entre tu mano y el lienzo, así no mancharás tu trabajo. Con el tiempo te acostumbrarás a ya no hacer esto, pero de momento así puedes evitar ensuciar y echar a perder tu trabajo. Como lo hemos señalado, es indispensable no sobresaturar nuestro papel, lo mismo aplica con nuestro esfumino o pincel, si es lo que estamos usando. Esto es importante porque, no solo el esfumino se sobresatura con facilidad, sino que, si seguimos empleando un esfumino con demasiado pigmento, le daremos ese aspecto ceroso a nuestro papel, y dejando de lado el hecho de que eso afecta el acabado, un papel así ya no aceptará más pigmento, ni se podrá borrar nada con facilidad sobre él. Dicho de otro modo, quedará sucio. Así que, como vimos en un pequeño video previo, vamos a limpiar nuestro esfumino con una lija. De preferencia, usaremos una lija intermedia, ni muy fina, ni muy gruesa, pero básicamente cualquier lija le servirá. Recuerden, mantengan sus esfuminos limpios, no dejen que se sobresature, porque cuando estén así, no les servirán de mucho. El cabello puede ser bastante complicado, pero también es una buena forma de empezar, en tanto nos deja probar el cambio de tonos, el degradado tonal entre lo más claro a lo más oscuro. Y si nos equivocamos aquí, o podemos corregir con cierta facilidad, o podemos esconder el error. Y eso, no lo podremos hacer más adelante con otras partes del rostro. Así que, aunque a la hora de dibujar, no es lo más recomendable empezar por el cabello, dado que estamos iniciando, estamos probando esta técnica y estos materiales, vamos a empezar nosotros por aquí, para irnos familiarizando con este nuevo material. El cabello es una parte esencial, y cuando lo tratamos brevemente en su tutorial, dijimos que un cabello claro y con movimiento, puede ser bastante complejo, para transmitir realmente su vida y fluidez, porque en su máxima expresión, el cabello parece incluso un fluido. Para que nuestro cabello reluzca por sí mismo, vamos a hacer lo siguiente. Empezaremos trazándolo de manera fina, como si estuviésemos dibujando cabello por cabello. También vamos a cuidar mucho el color, porque así como el tipo de cabello, lacio, rizado o ondulado, y la cantidad de luz que reciba y determine su brillo, el cabello suele tener diferentes tonos de color, según sea la raíz, el cuerpo o las puntas, o incluso suele reaccionar de manera diferente a la luz, o cualquier otra fuente de iluminación. Y todo esto, descartando el cabello de colores o mechones decolorados. Pero para no adelantarnos tanto, nuestro retrato será blanco y negro, en claro oscuro. Más adelante, haremos algo similar, completamente a color. Ahora, solo enfoquémonos en reproducir el efecto de la luz y la sombra, para darle al cabello su brillo natural. Vamos a crear zonas de luz y zonas de oscuridad, pero estas también se encontrarán atravesadas por cabellos claros en el caso de las zonas oscuras, y de cabellos oscuros en el caso de las zonas claras. Si nuestro cabello fuera totalmente uniforme, no se vería bien, se vería artificial. Ahora bien, nuestro degradado tonal va a ser gradual, muy gradual. No vamos a hacer cambios demasiado súbitos de tono, al menos, no hasta pasar al color, o aplicar una fuente de iluminación demasiado intensa. Seguiremos este esquema, un área oscura, un tono gris, y luego, un tono claro. Lo único que romperá este esquema será, como mencionamos, los cabellos que atravesarán cada una de estas áreas, pero en general, nos mantendremos dentro de este patrón. Y bueno amigos, en un próximo video continuaremos con nuestro retrato. Practica esto, si no tienes los materiales, búscalos, porque aunque puedes usar lápices y pinceles, para sacarle todo el provecho a esta técnica, es muy recomendable, que te consigas un poco de carboncillo y los esfuminos. Créeme, el esfuerzo de conseguir esto, valdrá la pena. Si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo, te han ayudado mucho a la hora de mejorar tu dibujo, y te gustaría ampliar ese conocimiento, te invito a tomar el curso que he subido en Udemy sobre la figura humana. Por un precio muy bajo, tendrás acceso a un curso enfocado a la figura humana, con más ejercicios, ejemplos y material adicional como esquemas, del que encontrarás en el canal de YouTube o en el blog. En el curso estamos viendo, desde la composición de nuestra figura humana, hasta esquemas más complejos de las manos, y cómo debe comportarse una figura humana, cuando está en contacto con otra, la forma en que deben interactuar. De igual manera, este es el primero de una serie de cursos, que ahondarán todos los temas, que hemos estado viendo por aquí, ampliándolos con contenido adicional, temas nuevos y material de apoyo. Así que, si quieres avanzar mucho en tu dibujo, y hacerlo a un excelente precio, te invito a que no te pierdas este primer curso. Te dejo el link del curso para que puedas visitarlo, y si conoces a alguien más que quiera dibujar, de favor, compártale este video y la información, te lo agradecería mucho. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal, y sígueme en mis redes sociales, los links están en la descripción. ¡Suscríbete al canal!